En México, desde la reforma en 2014, los diputados locales y federales se pueden reelegir hasta por tres periodos, es decir, que pueden permanecer en el cargo hasta por 12 años. Dicha reforma introdujo la reelección tanto a nivel federal para legisladores como a nivel local y municipios. El objetivo de la reelección fue para que los funcionarios electos por el pueblo tuvieran una carrera legislativa. Sin embargo, ahora se pretende eliminar a fin de evitar que muchos que no han dado resultados a la población continúen. Tal es el caso de Rafael Villalpando, quien tuvo el privilegio de ser legislador por Jalapa en dos cámaras. En Veracruz fueron reelectas 11 personas para la próxima legislatura, quienes rendirán protesta el próximo 5 de noviembre de 2024. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum expresó que una de las propuestas que realizará llegando al cargo es la eliminación de esta reforma, a fin de evitar que los mismos personajes de la política sigan en el puesto por varios años, debido a los bajos resultados, además de acabar con los cacicazgos. El pueblo de México no quiere la reelección y eso lo vimos en la pre-campaña, en la campaña, pregunten ustedes a las personas si están de acuerdo o no con la reelección. Para algunos esta propuesta es un retroceso, mientras que para otros aseguran que es positivo regresar a un solo periodo. ¿Debería quedarse la reelección? ¿Creen que no? Bueno, pues no. Piensan que así se va a resolver los cacicazgos, yo no lo creo. Yo creo que lo que debemos prohibir es que tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu primo hermano, te suceda en el cargo. Pero estaríamos de acuerdo en lo que dice nuestra presidenta electa, de que regresáramos a solo un periodo. La reforma a la no reelección implica la modificación de varios artículos constitucionales. Abogados afirman que es una iniciativa que sería positiva, derivado a que se daría la oportunidad a más ciudadanos que quieran participar en cargos de elección popular. Sí es positivo eliminar la reelección de legisladores, dado que no tenemos un sistema parlamentario o un sistema semipresidencial. Sara Landa, Meganoticias.